Hola amigos, ¿cómo están? Hoy después de un largo día de trabajo, largo, largo, son las 9 de la noche y decidimos salir un rato a caminar, a pasear por el mall, a ver qué tal aquí la vida en Trujillo o yo creo que en todo Perú es bastante movida la vida nocturna y bueno, vamos a ir un rato, Erick se está terminando de arreglar por allá, ya saben que siempre tengo que esperar por él y nos vamos, les voy a mostrar un poquito y bueno, nada Ya lo conocen ya, bueno, nos vamos un rato y mientras les sigo mostrando Bueno, sé que no nos pueden ver mucho pero acabamos de salir de la casa y vamos, como siempre Erick es el que sabe para dónde vamos No sé dónde vamos, ¿dónde vamos? Creo que para el centro comercial Vamos para, sí, vamos para el mall Así que les muestro allá porque está súper oscuro ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en el centro comercial que no sabemos el nombre que se llama creo que se llama el plaza, plaza mall, plaza mall y les vamos a mostrar un poco hola, hola muñeca, como estas? en esta guapura, muñecura hermosura, tengo mucho frio, pero estoy aquí aguantando en un poco barato, estando muy bien en la que la gente está haciendo, en la que la gente está en tu casa, en tu casa, en tu casa, en mi casa, en tu casa, tengo mucha gente que ver en la que la gente está viviendo aquí, en tu casa, me encanta la que la gente está резaba, chkut Negative, chkut Noticias, nada de lo que me ha ayudado Decidí comerme una pizza Y estoy en Telepizza para comérmela Hola chicos, ¿cómo están? Ayer me quedé dormida En realidad no me quedé dormida Pero llegamos a la casa un poco tarde Y pues se me olvidó terminar el vlog de ayer Como pudieron ver fuimos al mall Me di el gusto de comerme una pizza Porque pues me lo merezco Las personas que trabajan duro Pues tienen derecho a darse sus gustos No sé si ustedes piensan igual Estoy muy contenta también por algo que pues Pude enviarle a mi familia en Venezuela Y eso me tiene súper contenta Porque todo el sacrificio que hago Todos los días que trabajo muy muy duro Hasta tarde Pues vale la pena por ver su sonrisa Y por saber que ellos allá En cierta parte están bien ¿No? Yo sé que algunos de ustedes me entenderán Hoy chicos es domingo Lavé ropa Erick me ayudó Erick me ayudó Mi jefe ayer nos dio algo para que fuéramos hoy Comiéramos porque los domingos no trabajábamos Entonces estoy esperando a Erick Me muero de hambre Son como las... Creo que no lo viene Pensé que venía O sí No lo viene Van a ser como las 2 de la tarde Un almorzado Y me estoy muriendo del hambre Me bañé con el agua súper congelada y fría de aquí Pero yo soy fuerte Soy valiente Así que me pude echar un bañito así delicioso Y pues nada chicos Esperando por él Para poder ir y comer Me provoca algo así como un chicharrón de pota Con una huancaína Amo, amo la gastronomía peruana Trabajo en un restaurante Y tengo la fortuna De poder comer todos los días Platos tan variados Estoy muy contenta también de poder compartirlos con ustedes No me he maquillado ni un poquito Pero bueno Esta es la realidad Hoy también limpié nuestra habitación Nuestro hogar Lo cual también me hace muy feliz También me siento descansada Porque Déjenme traerlos Me siento un poco descansada Porque literal ayer fue un día bastante rudo en el trabajo Pero bueno Ya gracias a Dios Hoy pude descansar A ver que otra cosita les quería comentar Que pues Estoy activa con esta cuestión de los videos Trato de grabar más que todos los domingos Y edito como entre la semana Porque llego muy cansada Pero bueno Gracias a todos por sus mensajes tan positivos Que me han colocado en mis últimos videos Las personas que pues Piensan diferente O tienen una opinión diferente Es aceptable Es aceptable porque yo creo en la libertad de expresión Pero las personas que comienzan a escribir Ofendiendo a otros Con palabras vulgares Con cosas horribles que dicen Están bloqueados Bloqueados Así bloqueados de mi canal ¿Por qué? Porque yo no me voy a llenar De comentarios tóxicos No voy a contaminar mis redes sociales Que con tanto trabajo y esfuerzo Este Trato de mantener activa Con ustedes que vienen Pues a escribir solo Sandeces Y cosas vulgares De la abundancia de su corazón Literalmente habla su boca Así que No pierdan su tiempo Porque los voy a bloquear Así habrán 50 mil millones De canales Los voy a bloquear Y bueno chicos Cambiando de tema Espero mostrarles hoy Un poquito más Y completar este vlog Con lo de ayer Lo que pasó ayer Gracias por todo su apoyo Gracias por Por seguir aquí Y pues estamos a 17 grados Hoy Me imagino que va a ser más frío Pero ya nos estamos preparando Para ello Los amo Miren estoy activa Leyendo todos Y cada uno de sus comentarios Y a mí me encanta Tomarme El tiempo De poder responderles A todos Un beso A Adrián Murriel Abajo la xenofobia Mariani Fonseca Luis 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 Eduardo Nando A todos ustedes chicos Gracias Por tanto Cariño Amor Y ternura Seguimos en la búsqueda Del almuerzo Son las 3 y 20 Más o menos De la tarde No sé exactamente Pero ya te digo Tenemos hambre Sí 3 y 25 Él me va a llevar A un restaurante Vegetariano Vamos a ver Si está abierto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno chicos Al final No pude conseguir El almuerzo Porque aquí Pasa que Cuando es muy ¿Cómo decirlo? Tarde O aparte es domingo Entonces bueno Terminé comiendo En McDonald's otra vez Eric no quería Pero con mí fue pollo Con papá frita Por eso no blogué Porque literal Me estaba muriendo De la hambre Y ahorita Hicimos unas compras En el Plaza Bea Ya sé que ustedes Me han dicho Que es súper costoso Y todo eso Pero hay cosas Pero hay cosas que A veces como que Vemos ahí Exacto No hay Espérense Que vamos a cruzar Vamos a cruzar Hay restaurante Y restaurante y cevichería Restaurante y cevichería Sevimar Están solicitando personal Miren Ah no Esta es otra Y allá también Ya saben Dos empleos Para las venezolanas Que vean estos videos Y estén aquí en Trujillo Bueno como les decía Hay cositas que En el supermercado Se consiguen Que afuera no Ni en los mercados Ni en el mayorito Cositas pequeñas 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 Pero lo demás Si lo compramos En los mercados Si en los mercados Me han dicho que La Hermelinda Es un mercado Donde venden económico Lo que pasa también Es que nosotros No tenemos nevera Justo estaba conversando Con Eric eso hoy Que queremos ver Si podemos comprar Una pequeña Si me pueden dejar Recomendaciones abajo Donde podemos conseguir Neveras usadas A buen precio Se los agradecería mucho Y pues para ver Si compramos una Y así poder comprar Otras cosas Y yo poder refrigerarlas Y que no se me dañe Porque a veces Compro queso Uso un poquito Y al otro día Se daña Obviamente porque Hay que tenerlo Refrigerado Entonces Agradecería mucho Sus observaciones Ya que siempre Los videos Me comentan Donde tengo que comprar Y todo eso Porfa Díganme Donde podemos conseguir Electrodomésticos Económicos Nuevos O usados No importa Y bueno Ahorita vamos Camino a la casa Voy a escribir En Wattva Y tú Eric ¿Yo? Ah Yo tengo que Arreglar el wifi Un poco de cosas Esas cosas El tiempo No nos da Literal Es como muy corto Para todas las cosas Que tenemos que hacer Y ya mañana Tenemos que trabajar Nuevamente Así que Bueno Vamos camino a la casa Cuando esté allá Quizás termine Este plazo ¡Suscríbete! See you guys Chau Thank you Me Chau No tuvimos Chau Chau Y Chau Chau Chau